Lo que nosotros venimos diciendo, y creo que el Presidente fue claro, que esto es una administración de la cuarentena nada más. No cambió nada de domingo a lunes, el decreto es el mismo, solamente se agregaron tres actividades, entonces no encuentro justificación al aumento del movimiento que hay en las calles. Vuelvo a llamar a la solidaridad. No hay que relajarse y hay que seguir trabajando de la misma forma y pidiéndole a las personas que se queden en su casa, en su domicilio y que no circulen. Eso es lo único que nos está cuidando. El virus, no me voy a cansar de decirlo, si está presente, está con una persona, no está en el aire. Entonces la única forma de cuidarnos, la única vacuna que tenemos, es quedarnos en nuestra casa y seguir cumpliendo con esta cuarentena. Nos encontramos con este cúmulo de gente, en realidad personas que vienen a pedir otro tipo de cuestiones. Gente que viene a pedir que cuándo va a poder trabajar, que ellos son gasistas, electricistas, que cuándo van a habilitar los negocios, que cuándo van a poder vender ropa. Es decir, salieron todos cuando no tenían ningún tipo de autorización como para salir, para estar por fuera de lo que es la cuarentena, en busca de información. Información que está tanto en las plataformas, que permanentemente el Estado lo hace a través de los medios de comunicación, vía web o a través de los medios de comunicación escritos, radios, no tienen justificación de hacerlo. Sí, nosotros venimos aumentando porque hemos detectado de que tenemos muchísima gente que se quiere comunicar al 0800 y les dice en forma permanente que se encuentra congestionado cuando hay más de 10 líneas. Hemos pedido, por instrucción del Gobernador, que dupliquemos esa cantidad de líneas, las tenemos abiertas a las 24 horas del día con el fin de poder darle el sostén a aquella persona que realmente está requiriendo en estas líneas o permiso de circulación o inscripción dentro de lo que es la plataforma.